Gracias por ver el video. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada. Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada. Por un cooperativismo de crédito federal. AGE. Sociedad de Bolsa. Con la cultura. Más emoción. Más diversión. Más para disfrutar. Diversión. Emoción. Arena Maipú. Arena Maipú. Sentí el entretenimiento. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra. Confitería. Restó. Bar. Reconquista y Lavalle. Buenos Aires. La Juana. Restaurante Gourmet Autoservice. Perón 302, Buenos Aires. Oh, yeah. ynn Sea. idea later. Emocion. Ehm. Catalunya. yiffel. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, bienvenidos a Por el Tango y la bienvenida es doble porque hoy debutamos en esta nueva casa, en este canal Solo Tango, que en tal caso, se me ocurre pensar, era como el cobijo ideal para nuestro programa. Estamos donde deberíamos estar y quiero aprovechar para saludar y agradecer tanto a la dirección del canal como a su personal que nos abrieron las puertas y lo que es más importante, nos abrieron sus brazos. Esperamos trabajar juntos en este cometido que el canal y nosotros con nuestro programa estamos empeñados, cual es el de difundir el tango. Por lo tanto, adelante una vez más. Y vamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que lloré. Déjame que lloré crudamente con el llanto viejo del adiós, adonde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que lloré. Déjame que lloré y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. Déjame que lloré. Donde estás, dónde estás, adonde te has ido, dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido, y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente, con el llanto viejo del adiós, adonde el callejón se pierde, brotó ese chucho verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón, de tu país ya no se vuelve, ni con el chucho verde del perdón. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel, se vende una ilusión, se rife el corazón, y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, ah, como un desnudo de vidriera. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me escaparon las sonrisas de luchar. Luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es restregarse, corrar en el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, tu piel de ojera, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, ah, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, ay, por Dios, y te perdí. Resilia, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar conmigo. No, para mí vos sabés que siempre... Y con Jorge no, porque a Jorge le tengo bronca. Igual los saludo. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo estás, Jorgito? Bien. Y con Jorge nos une toda una vida, trabajamos juntos, ya sabés, así que lo veo, te digo, hasta en la sopa, como se decía antiguamente. Ah, qué feo eso. No lo podés extrañar. No, no. Ah, perdón. Ah, no. Es dura ella. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, bien. Muy bien, muy contenta que me hayas invitado una vez más. Bueno. Además, ya estás cerca de los 100 programas, ¿no? Ah, sí. ¿Sabés qué? Muy bien, felicitaciones. Yo creí que ibas a decir de los 100 años. Digo, los llevo bastante bien, ¿no? Sí, sí, gracias, sí. Bueno, estamos cerca y te invitamos simplemente porque te queremos bien y porque te admiramos. Nada más que por eso. Ah, bueno, casi nada. Bueno, muchas gracias. No es por qué. También para mí es un gusto. Bueno, bueno. Cecilia, qué lindo trabajo me has regalado. ¿Lo muestro? Por supuesto. Aunque es mío. Por supuesto. Yo lo muestro, pero esto es mío. Muéstralo. Bueno. Sí, realmente fue muy lindo hacer este trabajo porque... Contemos, contemos. Bueno, lo hicimos con... La dirección y los arreglos musicales son del maestro Tiles Tampone. Sí, sí. Y, bueno, todos los músicos que participaron son realmente de una trayectoria interesante. Carlos Bono, Mauricio Marcelli, César Angeleri. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, llegan a ser uno neto. Bueno, de primera. Bueno, qué menos para acompañar a una señora. Ahí hay trece temas. A ver, trece es un número que me gusta mucho. Este son trece temas, en su mayoría, de la de Ablásquez. A quien yo admiro mucho. Y, bueno, uno de esos temas para mí fue muy gratificante que su autor, Héctor Negro, bueno, dijera que era una de las mejores interpretaciones que había escuchado hasta el momento. Así que... Bueno, no quiero adelantar, pero a Negro lo vamos a ver pronto. Vos sabés. Bueno, decirte que siempre te esperamos es casi ocioso, pero vale la pena repetirlo. Este es tu lugar. Aquí te estamos aguardando con nuestro cariño, con nuestra admiración, reitero. Y ahora mucho más porque me regalaste el disco. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un poquito, hasta dentro de un rato. Gracias. 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 Se me hace que el palco llovizna recuerdos, Que allá en la avenida se asoman tal vez Bohemios de antaño Y te están volviendo Aquellos baluartes Del viejo café Tortoni de ahora Diabita que el tiempo Historia que vive en tu muda La pared Y un eco cercano de voces Que fueron Si acoda en tus mesas Cordial habitué Viejo Tortoni Refugio fiel De la amistad Junto a un pocillo de café En este sótano de hoy La magia sigue igual Y un duende nos recibe en el umbral Viejo Tortoni En tu color Es tan quinquela y un poema de tu unión Y el tango aquel de Filiberto Como vos no ha muerto Vive sin decir adiós Se me hace que escucho Cantar a Carlitos Desde esta bodega Donde oigo latir La voz de Alfonsina Y algún infinito Punto al baldomero Llegando hasta aquí Tortoni de ahora Tan joven y antiguo Con algo de posta De temblor Y de bar Azul recalada Si el fuego es el mismo Quien dijo que acaso No sirve soñar Viejo Tortoni Refugio fiel De la amistad Junto a un pocillo de café En este sótano de hoy La magia sigue igual Y un duende nos recibe en el umbral Viejo Tortoni En tu color Es tan quinquela y un poema de tu unión Y el tango aquel de Filiberto Como vos no ha muerto Vive sin decir adiós Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico Cultural Y social De sus asociados Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros Y adecuados A las necesidades De sus asociados Cooperativa de Crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo Y consolidación De sus asociados Federación Argentina De Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo De crédito federal AGE Sociedad de Bolsa Con la cultura Daniel Horacio Ferrer Atelier de Marcos para Cuadros Magallanes 891 Primer piso La boca Cava Mirta Buenas noches Bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros Quiero compartir Bueno Quiero compartir con la audiencia Que yo estuve Felizmente yo estuve En la presentación Del disco De Mirta Álvarez Este que tengo aquí en la mano Que merece verse Y comprarse Estuve en la presentación Digo en el Café Montserrat Y quedamos todos maravillados Esta es la verdad La auténtica verdad Quedamos prendados De tu trabajo De tu frescura De tu personalidad Y entonces nos dijimos Tiene que estar en Por el Tango Gracias Decir que has ganado El certamen Fleury del 2003 Así es Que has sido finalista Del Cosquín 2004 Del Pre-Cosquín 2004 ¿Verdad? Pero como dijera hoy Eso en realidad Son meros números La realidad transcurre Por otro lado ¿Verdad? Así es Bueno Estás trabajando bien Mañana tenés una presentación Importante Sí Mañana en la Asociación Cultural Pestalozzi Sí señora En Freire y Sucre A las 20 horas Bueno en Belgrano En el barrio de Belgrano Se va a realizar La presentación del CD Sí Y bueno Así que Esa es una fecha Y están todos invitados Sí, claro Y lo vuelvo a mostrar Sí, claro Oye Vos has nacido en Chascomús Sí, es Y hace años Que estás radicada Aquí en Buenos Aires Sí, desde el 2000 Estoy radicada acá Ahí está Por eso tu paso Por la Escuela de Música De Avellaneda Así es Que ahora soy parte Del plantel docente Así que Es un orgullo estar ahí Bueno Mérito a la justicia Tus méritos diría Y me acuerdo que he leído Cuando la presentación del disco Una definición de Aníbal Arias Nada menos Ese grande de la guitarra Que dice Que ha conocido Pocas guitarristas Como Milta Con eso está todo dicho De nuevo Muchas gracias Te esperamos siempre Muchas gracias 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 Aquí estamos de vuelta El día del amigo Se llama Tango Juego Junior Donde los chicos Donde los chicos van a poder dar Unos pasitos arriba Un lienzo que tiene marcados los pasos Qué linda Bueno Andrés Muchas gracias por tu visita Muchísimas gracias a ustedes Como no Con mucho gusto Gracias 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 Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Cooperativa de Crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AGE Sociedad de Bolsa Con la cultura Daniel Horacio Ferrer Atelier de Marcos para Cuadros Magallanes 891 Primer piso La Boca Cava Entonces fue que dijimos Señor Danos la gracia De levantar ciudades iguales a los árboles Que llegan a estar maduros Antes de quedarse secos Génesis Génesis Capítulo 1972 Ciudades Para odiar ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie ciudades al polvo volverá Si aquí la estrella no se ve jamás Si aquí la tierra el ser y el sol se van y reinará la soledad total que escrita fue la destrucción final Ciudades fundadas para odiar ciudades fundadas para odiar ciudades tan altas para que ciudades cadáveres de pie ciudades al polvo volverá Que lindo será reconstruir querido Bésame hasta engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz Que lindo me nace una ciudad que talle me sangra por los pies que puente parió mi corazón con fe Y en cada charco habrá un pichón de mar Y en cada fragua un inventor de sol Y en cada puerta la inscripción astral Y en cada triste un aprendiz de Dios Ciudades, ciudades que serán ciudades Ya empiezo a construir ciudades Ya empiezo a construir ciudades Del polvo volverán ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Cuando camino por algún suburbio con sus casitas tristes de revoque Se me apolilla el corazón Pues son de cartón Igual a naipes de póker Pabos reales con plumas de plata Lo rascas Lo rascas cielo que rascan el sol Llevas la contradicción Civilización Con tus dos manos blancas Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Sos Buenos Aires Sos Buenos Aires Una mujer de nadie Mas tu chamuyo Suena sincero Lo escucho y te quiero Sos Buenos Aires Muñeca perfumada El tango de una babel escrito en tu piel Graffiti de las almas Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Nombre de virgen llevas Buenos Aires Pero tu pecho lanza una quelarre Me enamoré en la perdición Al verte en acción Coqueta y extravagante Te perfumaron medio a las corridas A las corridas va tu corazón Llevas la contradicción Civilización Con tus dos manos blancas Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Sos Buenos Aires Una mujer de nadie Mas tu chamuyo Suena sincero Lo escucho y te quiero Sus Buenos Aires Sus Buenos Aires Muñeca perfumada El tango de una babel escrito en tu piel Graffiti de las almas Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Delirio y furia Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Buenas noches Cecilia Que lindo lo del Torcuato Tazo Ahí con Juanjo Domínguez ¿No? Sí, la verdad que fue un concierto Muy lindo Tuvimos la posibilidad De abrir el concierto De Juanjo Domínguez El viernes y sábado En el Tazo Y bueno, fue realmente Muy lindo para nosotros Estar Fue un honor para nosotros Estar en esa situación Yo lo que quiero decir Es un sentir personal Me parece que Además de repetir Que es de estricta justicia Y no lo hago para quedar bien Porque ya están acá Así que no es salamería o nada Pero lo que digo es Me pareció una conjunción Muy feliz ¿No? La expresión rotunda Y consagrada ¿Quién lo va a descubrir? De Juanjo Domínguez Y este pulso ciudadano Que suena tan particularmente bien Tan armonioso Lo quiero decir como espectador ¿No? Así lo siento Y así se los quiero decir Gracias Bueno, ya está ¿Y el disco cómo anda? ¿Bien? Y el disco bien Seguimos presentándolo ¿Te recordás? Pulso Ciudadano Música Rioplatense Así se titula nuestro disco Y bueno, seguimos ya Desde noviembre del año pasado Que justo estuvimos ¿Te acordás? Cuando el día de la presentación La misma noche De acá salimos para Gandhi Que fue donde presentamos el disco Y bueno, seguimos en tiempos De estar presentándolo En distintos lugares Voy a repetir algo Que hago siempre ¿Sabes? Cuando el disco como el de ustedes Ya llevo unos meses Digo, no se duerman Sigan comprándolo Porque Cecilia Tiene que cambiar el vestuario El chico este Se tiene que hacer un implante Bueno, toda esta gente Gasta plata Y si ustedes no compran discos ¿Cómo hacemos? ¿No? Muy bien Bueno, ¿se viene lo de Homero? Se viene Homero Se viene Homero La fecha todavía está a confirmar Probablemente sea sobre fines de agosto Bien Y sobre noviembre El 4 de noviembre Sí, tenemos confirmada Una fecha muy linda En el Teatro del Viejo Consejo de San Isidro Que es un teatro precioso Municipal Festejando Estamos en tiempo De festejar los 300 años De la localidad de San Isidro Así que bueno Dentro de todo este evento Que se está organizando Pulso Ciudadano Va a estar en ese teatro Debo decir que a propósito Esos 300 años A ustedes se los ve muy bien No les daba más de 290 295 Pasamos por algunas cirugías En estos tiempos Para estar acá Y llegar Bueno, de nuevo Una delicia tenerlos Este es su lugar Esta es nuestra casa Y estos son nuestros brazos Siempre esperándolos Muchas gracias Nolo Me encantaría Gracias Presentarte a mis compañeros Y a toda la gente Por favor Mariano Zambonini Que en flauta y bandoneón Roberto Saitz En contrabajo Y Martín Almada En guitarra Y arreglos de Pulso Ciudadano Y además es Mi compañero En el armado De este grupo Desde hace ya 3 años Muy bien Y Cecilia Bonardi En la voz Gracias Y Nolo que viene a visitarlos Gracias Nolo eh Los esperamos siempre eh Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Que por fin aprendí Como cambian las cosas Los años Angustia de saber muerta Ya La ilusión y la fe Perdón Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Bien Nos vamos por esta noche Esperamos que lo haya disfrutado Y jugando jugando Nos volveremos a encontrar La semana próxima Aquí mismo Por el Tango En mi Después Lo peet Que En Muchas Te 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Cooperativa de Crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Más emoción, más diversión, más para disfrutar Diversión, emoción Arena Maipú Arena Maipú Sentí el entretenimiento Elegance, alta etiqueta Alquiler y venta Smoking, jacket, leviton Trajes a medida Hipólito Yrigoyen 819 Cava 4343-8324 La Juana Restaurante Gourmet Auto Service Perón 302, Buenos Aires Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, restó, bar Reconquista y la Valle Buenos Aires